Chagas 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 ¿Qué tal? Amigos adictos al MMA Esta semana está siendo Completamente De locos para muchas figuras públicas De este deporte Y de deportes alternos Como es el señor Jake Paul Que lleva desde hace mucho tiempo retando Peleadores de artes marciales mixtas Para combatir en boxeo Pero esta vez resulta Que parece que alguien le prestó un par de huevos Al señor Jake Paul Y está retando a peleadores de artes marciales mixtas Para pelear En artes marciales mixtas Aquí hablaremos de todos los detalles De la noticia Y pues vamos a dar nuestra opinión Como siempre acostumbramos Pero antes quiero pedirte que dejes un buen like Que siempre ayuda a que los videos se compartan bien Y sobre todo Que te suscribas a este canal Y actives la campana Para que no te pierdas Ninguno de esos videos que subimos aquí Vamos directamente Con los retos del señor Jake Paul Esta semana estuvo bastante movida Para Dana White Obviamente desde las redes sociales No sabemos a son de que Jake Paul le escribió un tweet A Dana White directamente Retando a Conor McGregor Y en el tweet proponía algo bien interesante Dice ya que ya no te caigo mal Podríamos organizar una pelea con Conor McGregor Dentro de UFC Y si yo gano Tú le pagas a los peleadores Que no están pues en el tope Un buen salario Y les ayudas con su programa de salud Le ayudas a tener un buen programa de salud Eso fue lo que dijo Jake Paul Para enfrentarse a Conor McGregor Dentro de UFC En artes marciales mixtas Obviamente hubo un par de sátiras Todos se burlaron de Jake Paul Porque pues decían que el boxeo era una cosa Las artes marciales mixtas otras Y pues tienen razón en cierta parte Lo que pasa es que esto crece aún más Cuando Jake Paul publica algún video Entrenando Entrenando grappling Entrenando boxeo Entrenando striking En general La realidad gente Es que como pasó con el boxeo Mucha gente piensa Que Jake Paul Y Logan Paul También Entrenan boxeo Y cualquier tipo de deporte De alto rendimiento Desde hace muy poco tiempo Pero la realidad es que estos dos chicos Han sido deportistas De alto rendimiento Desde pequeños De hecho Pues la base de Jake Paul Es la lucha Cuando era tan solo un niño Ya competía en lucha En el colegio En la universidad Parece que también lo hizo Bueno en fin El tipo parece que En parte grande de su carrera Ha estado En deportes De alto rendimiento Y más que todo En deportes de contacto Ahora el boxeo Pues lo llevó a otro nivel Se volvió profesional Entre comillas Que no ha peleado Con ningún boxeador profesional Pero pues Ha peleado con peleadores De artes marciales mixtas Y pues eso digamos Que le da cierto prestigio Entre comillas Aunque para mí sinceramente Una victoria Con un deportista profesional Aunque no sea en su deporte Pues no significa mucho La verdad La verdad Entonces Hablemos de algo Bien interesante Jake Paul Le propone a Dana White Esto Dana White En esta misma semana Resulta que aparece En el podcast De su hermano Logan Paul Ojo Logan Paul Tiene un podcast Bastante grande Que se llama Impulsive Si no estoy mal Y ahí aparece Dana White Y hablan de ciertas cosas E incluso Pues Logan Le pregunta Que si dejaría Que Conor McGregor Se enfrente Con su hermano Jake Paul Y pues Dana White Dice que eso No tiene sentido Porque pues Jake Es un tipo Bastante grande Y Conor McGregor Ha peleado en 145 Y en 155 Aunque también Obvio Que Conor Ha peleado en 170 Que eso también Es bastante importante Y pues dice Que no tiene sentido Porque pues Jake Paul Debería enfrentarse Con gente de su tamaño Entonces Jake Paul Lo que responde Es que Conor McGregor Ha peleado En 170 libras Y dice Que él Podría dar Las 175 libras Para tener Un super combate Mediático Contra Conor McGregor Dentro de UFC Ojo En artes marciales Mixtas Y pues le dice A Dana White Que no ponga más excusas Que ya se lo está poniendo Ahí todo Sobre la mesa Ojo Esto pues Es bastante interesante Para algunos Es un circo Para otros Puede dar Un buen Centro mediático A UFC Este combate Yo diría que sí Pero no creo Que Jake Paul Realmente pueda dar 175 libras Me parece algo excesivo Él siempre Pues incluso Corta peso Para pelear En 190 libras Entonces Imagínense Lo que tendría que hacer Para llegar a 170 libras La verdad es que Jake Paul Es un tipo bastante alto Y que pues Sinceramente Tiene bastante Masa corporal Como para bajar A 175 libras Igualmente A ver Digamos que en un caso Hipotético Jake Paul Llegara a dar 175 libras Yo creo que Sinceramente Este sería un combate Que para Tanto para UFC Como para Jake Paul Sería beneficioso En el sentido De estadísticas En el sentido De nuevos fanáticos En el sentido De dinero Porque yo creo Que pues Un combate Entre Conor McGregor Y Jake Paul En artes marciales Mixtas Vendería bastante Porque mucha gente Ya quiere ver Como a Jake Paul Le parte en su madre Desde hace mucho tiempo Lo estamos diciendo Mucha gente Quiere ver A Jake Paul Perder Quiere que alguien No quede A Jake Paul Y por supuesto Conor McGregor Actualmente Debe estar En 180 libras Porque pues Lo hemos visto Que está gigantesco Y parece que No tiene ningún interés En bajar de peso Porque al contrario Sigue entrenando Con pesas Sigue subiendo Su masa muscular Entonces como que Parece que Conor No quiere bajar de peso Entonces Podría ser interesante Ver un combate Entre ellos dos Obviamente Jake Paul Yo creo que Si es muchísimo Más alto Que el señor Conor McGregor Y pues eso Influiría En algún Que otro Punto Ojo Conor McGregor Lleva toda su vida Dedicado a artes Marciales mixtas Esto sería totalmente Distinto a lo que Jake Paul Está acostumbrado Porque él pues Lleva a peleadores De artes marciales mixtas A un deporte Que no es el suyo Pero aquí está Enfrentando A un peleador De artes marciales mixtas En su escenario Es como meter A un tiburón En un estanque Y ponerte a pelear Con él Eso pues lo estás Llevando a su hábitat Natural Y pues ahí La cosa va a ser Muy pero muy Distinta Jake Paul Ahí se va a tener Que parar duro Aunque Si me lo preguntan Yo creo Que él es consciente De que se puede Llevar una paliza Yo creo que Él es consciente De lo que le puede Pasar si entra Un octágono Con Conor McGregor Y pues también Supongo que Él se quiere preparar Muy bien Para pelear Contra Conor McGregor Y probablemente La lucha Que sabemos Que es el Kriptonita De Conor McGregor Sea su arma Más letal Para enfrentar Al Notorious Lo que pasa Es que vuelvo A repetirlo Yo creo que Jake Paul Tiene muy claro Que una pelea Con Conor McGregor Primero le va a dar Una buena cantidad De dinero Segundo Le va a generar Muchísimos más Seguidores Y detractores Que al final Terminan siendo Seguidores Que igual Apoyan tus redes Sociales Y pues Tercero Va a tener Como el reconocimiento De los peleadores De que fue a UFC A pelear Básicamente Por la justicia De los salarios Y la justicia De la salud De los peleadores Entonces Como que Jake Paul Yo creo que Está dispuesto A arriesgar Su integridad Física Por este tipo De cosas Que acabamos De mencionar Vale la pena Digo No sé A él se lo dirán Su equipo de trabajo Se lo debe decir Su gente Le debe decir Si vale la pena O no vale la pena Pero para mí Sinceramente Si él lo quiere hacer Pues está en todo Su derecho Y ojo Todo depende De Dana White Que obviamente Dana también Tiene que evaluar Muy bien Esta posibilidad Porque Pues sinceramente Perdería algo De credibilidad Tanto Conor McGregor Como UFC Dejando entrar A un chico Que pues sinceramente No tiene ni un solo Combate profesional En artes marciales mixtas Y en la promotora Pues que se considera La más grande Del planeta Entonces Tenemos que tener en cuenta También lo que Piense Dana White De hecho En el podcast Con Logan Paul Logan también le pregunta Que si dejaría A Logan Paul Competir en UFC Y Dana White Lo que le responde Yo no digo que no No estoy diciendo que no Puede que pase Eso es como decirte La posibilidad Está ahí Entonces Cuidado que los hermanos Paul Pueden llegar a UFC Y sobre todo Jake Que es el que Más ha generado En los deportes De combate El que más ha demostrado Algo en el boxeo Puede ser Quien se enfrente A Conor McGregor En un posible combate Yo sinceramente Me da igual Gente O sea Realmente ya Conor McGregor Pues yo creo que A nivel competitivo La tiene muy difícil Contra el top 5 De la división Del peso ligero Para mí sinceramente No tiene nada que hacer Conor tiene que Buscar más bien Una pelea como esta Que le puede generar Bastante dinero Que le puede Generar otro tipo De intereses Seguidores No sé Esto le va a beneficiar Más a él Como persona Que como peleador Entonces Podría Escoger Este combate Para ganar Un buen monto De dinero Y si quiere Retirarse Tranquilamente Pues mi gente Déjame ahí en los comentarios Que piensas Al respecto De este encuentro Te gustaría verlo No te gustaría verlo Déjamelo ahí Si te gustó Deja un buen Like Que siempre Ayuda muchísimo Sígueme En las redes sociales Que están apareciendo Ahí en la pantalla Para que no te pierdas Ninguna noticia Al instante De este bello deporte Nos vemos Hasta una próxima ocasión Amigos adictos Al MMA